Y pues nada chavales, aquí os traigo el DLC, bueno, lo que han comentado en la página de Rockstar, o sea, es oficial, así que podéis pasar a verlo Pone que el martes 28 de julio llegará una actualización para Red Dead, o sea, el otro juego Y nosotros, pues lo que más nos interesa, el GTA Online, así que estamos, o sea, van a actualizarlo seguro Es oficial, está la página web de ellos, así que os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo, bueno, en el comentario fijado para que vayáis a leerlo, ¿vale? Está en español y lo podemos leer todos, ¿vale? Que pone que ya están trabajando para eso y habrán más cosas, más cosas nuevas Y en fin, un montón de cosas, así que podéis pasar a verlo, solo quería comentaros esto rápido Que tampoco necesito un vídeo de 10 minutos, os lo dejo abajo en el comentario fijado